Sírveme campeón Ay amigo cantinero, cantinero Sírveme una copa para poder olvidar Esta pena que me agobia y que me mata Que por más que quiero ya no la puedo aguantar Y la culpa la tiene toda esa ingrata Porque sin motivo y sin razón me abandonó Hoy me dicen que la vieron con ese hombre Eso a mí me duele pues por eso me dejó Ay amigo cantinero, cantinero No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar y me desespera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar aunque yo quisiera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar y me desespera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar aunque yo quisiera Ay amigo cantinero, cantinero Sírveme una copa para poder olvidar Esta pena que me agobia y que me mata Y por más que quiero ya no la puedo aguantar Y la culpa la tiene toda esa ingrata Porque sin motivo y sin razón me abandonó Hoy me dicen que la vieron con ese hombre Eso a mí me duele pues por eso me dejó Ay amigo cantinero, cantinero No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar y me desespera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar aunque yo quisiera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar y me desespera No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No la puedo olvidar aunque yo quisiera ¡Sigo! ¡Ataca! ¡Sigo!